De manera categórica, el vocero del arquidiócesis potosina Tomás Cruz Perales afirmó que la iglesia está totalmente en contra de la pena de muerte y de castrar a violadores. Al retomar un mensaje del Papa Francisco, el clérigo dijo que la pena de muerte de ninguna manera se justifica y que solo fomenta la venganza. En este contexto, exigió a las instancias encargadas de procurar la justicia que mejor se pongan a trabajar y que atiendan infinidad de casos pendientes de resolver. Pues es la postura de la iglesia, no a la pena de muerte, ni al otro aspecto. Yo creo que se tiene que trabajar por la justicia, se tiene que pedir que las instituciones que están dedicadas a eso ya se pongan a trabajar. O sea, realmente existe mucha impunidad en tantas situaciones que desgraciadamente si se da espacio a la pena de muerte, pues vamos a preguntarnos bueno, en qué momento se puede aplicar bien la justicia o en todo caso, como siempre ha sucedido, seguirán, seguirá habiendo chivos expiatorios. Son de los grandes riesgos que tenemos en la justicia mexicana como se aplica. El sacerdote insistió en que desde el punto de vista jurídico no es necesaria la pena de muerte al afirmar que la sociedad precisa de una autoridad que haga un combate real contra la delincuencia y reducir el alarmante índice delictivo. A pregunta expresa, el vocero de la arquidiócesis Potosina consideró que es más prudente aplicar la justicia y no tanto incrementar las penas, al tomar de ejemplo el caso de Carla Pontigo, quien a 10 años de su muerte no se le ha hecho justicia. Sería prudente más bien que se aplique la justicia y que se trabaje en ella. Yo creo que las fiscalías y todas las personas responsables a ello es decirle, bueno, ya vamos a ponernos a trabajar, porque existe tanta impunidad, existen tantas situaciones que no se han llegado a su solución, ¿verdad? Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Y aquí escuchamos el caso de Carla Pontigo, estamos ya de vuelta en Código 7 y de nuevo le cuestionamos, le dejamos que usted reflexione un poquito, la persona responsable del asesinato, vamos a decir, el feminicidio de Carla Pontigo está libre. Entonces podríamos tener las penas hasta donde usted guste, como se hablaba que, bueno, en la época prehispánica decíamos te descuartizan, está la horca, o sea, te hacen de todo y hoy de qué sirve. Entonces, nada más voy a insistir un poco porque la gente, a todas las personas vaya que nos cuesta, nos cuesta comprender porque luego decimos, a ver, en lugares como en Japón, como en India, como en Pakistán, hay sitios donde sí, sí prosperan estas penas y prosperar, decimos nada más que sí son aplicadas. ¿Qué diferencia tenemos respecto a estos países? Y me interesaría que andáramos en el costo de quedar fuera de alguno de los tratados, Guillermo López. Sí, bueno, no estamos en ese momento en México, ya digo que la Corte se jacta, la Suprema Corte, digamos, en Arbola una defensa estricta de los derechos humanos. El propio Poder Ejecutivo enfrenta ahora una serie de críticas en torno a la militarización. Veo muy difícil, digamos, que asuma también este retraimiento, digamos, este retiro de México, porque no sería un instrumento. Estamos pensando si es San José, pero también la Convención contra la Tortura. Ni siquiera me viene a la cabeza cuántos instrumentos habría que retirar, revocar, sustraerse el Estado mexicano, que ya dijimos que es un proceso difícil, pero que además, como decía en el bloque anterior, tiene implicaciones, pues claro, políticas, geopolíticas, los socios, los aliados políticos de México. Por un lado, bueno, la vecindad, como ya decíamos, con Estados Unidos, el liderazgo que pretende México en Latinoamérica, pero que además, sí justo el aspecto es que también, seguro que tendría percusiones económicas. Algunos de los tratados comerciales están condicionados al cumplimiento de estándares de derechos humanos. El Timex es un ejemplo, o sea, un tratado reciente que condiciona el cumplimiento de derechos humanos laborales, cuando menos. Pero los tratados comerciales contienen sus cláusulas también de sanción sobre el cumplimiento de cierto estándar normativo, que si se incumple hay sanciones, como digo, hasta económicas, y tampoco es un asunto que creo que interese. Diría que no es lo principal, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, dentro del contexto difícil de la inviabilidad que hablábamos de estas propuestas, habría que rescatar lo que sí se puede, ¿no? O sea, ya lo llamaba la atención el vocero de la Iglesia, y lo hemos dicho en los bloques previos. Me parece que lo que hay que incentivar y alentar es el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía, la comisión de búsqueda, la comisión de víctimas. O sea, hay instrumentos que el Estado tiene para reforzar su actuación frente a la comisión de delitos. Y lo que se busca es desalentar estas prácticas tan indignantes para la sociedad. Creo que eso lo compartimos todo mundo, ¿verdad? O sea, sobre eso no hay desacuerdo con la opinión pública. Sobre eso entiendo mucho esta sensibilidad de tu auditorio que ha manifestado, pues, en cierta medida, también el reclamo para que sean más duras las penas, para que haya una actuación más decidida del Estado. ¿Qué le podemos pedir al Estado? Y ya decía, si el gobernador ha puesto la mirada sobre este tema, y así como se ha pronunciado en hacer las cosas rápido, pues esto, llamar a un diálogo amplio con colectivas, con feministas, con víctimas, con abogadas, con penalistas, y reforzar las áreas del Estado. La Fiscalía es autónoma, pero hay que reforzar esta autonomía, ¿con qué? Con presupuesto, básicamente, con capacitación del personal, que hay personal ahí, la Fiscalía Especializada, hay un par de Fiscalías Especializadas que estarían involucradas, pero del Estado son la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Víctimas, cuando menos, ¿verdad? Entre otras áreas que seguro que pueden articular sus esfuerzos. Y porque este planteamiento lo hemos escuchado ya durante muchos años, y siempre coincide, bueno, con un tema también de campañas o algunos legisladores, y así como tenemos personas de otro lado de la pantalla que nos dicen, claro que sí, es lo que debería hacerse, hay otros que dicen, y ahí es donde yo rayo tantito en lo político, que dicen, no, nada más se están haciendo notar, lo que quieren es lucirse, eso es lo que les interesa a las autoridades, entonces, ¿por qué no ponerse también a trabajar? Y algo de eso escuchábamos también con el vocero del arzobispado. Pero, en este sentido, entonces, Raquel, también vamos a hablar, ahorita nos comentaba Guillermo acerca de, pues, implicaciones que hay, y qué pasa en algo común en nuestro país, qué tal si de repente nos dicen, bueno, hemos detenido a tal persona, y durante el corte lo comentábamos, porque nosotros seguimos en la charla, mientras usted espera que en la pausa nosotros mantenemos aquí la conversación, ¿qué pasa entonces si una persona inocente es detenida? Y pues vas, como tantos casos hemos conocido. Sí, creo que ese es otro de los graves problemas que enfrentan las fiscalías en nuestro país, y que es bien complejo, o sea, inclusive, bueno, hablando del tema de las detenciones arbitrarias, nosotras hemos sido testigas de muchos de los casos de una política que va encaminada hacia un grupo muy selecto de personas, que es lo que conocemos como que se criminaliza la pobreza, o sea, son ciertos barrios, son ciertas colonias en las que se elige a quién se va a detener, y que en muchos de los casos no hay algún dato de prueba que vincule a la persona con el delito que se le busca imputar, ¿no? Y que, como ya estábamos platicando, que también es otro de los debates a nivel nacional, hay una, estos delitos ameritarían prisión preventiva oficiosa, porque así está contemplado en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y estos directamente, estas personas, tendrían que estar detenidas hasta que se les demuestre su inocencia, ¿no? En este caso, su culpabilidad, pero siendo que son inocentes es el derecho que tendrían, ¿no? Hacer juzgados a que son inocentes. Entonces, es un tema bien complejo, porque la realidad es que las fiscalías no se dan abasto, inclusive, por ejemplo, hablando de los graves problemas que se vinculan con la violencia de género, inclusive, como ya lo platicabas tú hace un momento, la revictimización de que no se inicia una búsqueda inmediata, y eso es cierto, y más en los municipios, e inclusive van con la síndico, con el síndico, porque es lo más cercano a la fiscalía que tienen, no hay unidades que les permitan esa cercanía con las fiscalías, y si no, trasládese. La revictimización, las medidas de protección que pedimos, nunca, o son pocas las ocasiones en que va una patrulla, en que se contesta el teléfono que se designa, creo que es un tema, ah, y el tema de lo que ya también se posicionaba con el caso de Carla Pontigo, las personas que cometieron estos delitos no están siendo procesadas, entonces, creo que es un tema muy complejo, y que pensando en estas políticas reactivas, pues también analizar el tema de las fiscalías, el tema de las comisiones de víctimas, que también el abogado que lleva un caso, los asesores jurídicos, son muchísimos los expedientes que llevan, más de 200 expedientes, que sabemos que es algo que, para brindar una atención puntual, no puedes un abogado o abogada con 200 expedientes, que son expedientes muy complejos. Entonces, también yo creo que posicionar, y en este momento, el tema de las fiscalías, y otro tema que también hay que retomar, que es el tema de la alerta de violencia de género en San Luis Potosí, que una, que también, y que Villa de Arriaga, no recuerdo si está en la alerta, pero es uno de los municipios que hemos visto un incremento en el tema de la violencia de género en contra de las mujeres, por el caso que detornó este debate. Y que ahí hay políticas por expertas que han estado involucradas en su seguimiento que no se han cumplido. Entonces, ya hay una, ya hubo un momento en el cual se detallaron cuáles eran esas medidas que se tenían que seguir y que, pues hasta el momento no se ha cumplido una alerta, que en teoría, pues surgió para que de emergencia pudiera resolver temas como estos de violencia de género, violencia sexual en contra de las mujeres, y que están, que si revisamos la alerta, hay unas, por ejemplo, en el tema de la recuperación de espacios públicos, pensando en que salimos a la calle y es súper complicado el ser mujer salir a la calle en lugares oscuros, en baldíos. O sea, hay un listado de políticas que se tendrían que estar haciendo. Y pues el tema también, yo creo que prevención, o sea, yo creo que sí hay que tener políticas reactivas que tienen también que ver con la configuración de qué es la justicia, porque se nos está vendiendo de que la justicia es venir a matar al otro, que también es todo un debate. Pero también el tema de la prevención, cómo es que se están encargando las instituciones de velar por la seguridad de las mujeres y desincentivar estas conductas criminales provocadas. Y porque de repente parece que la autoridad nos dice, yo tengo esta cantidad de detenciones, entonces ya estoy cumpliendo. Y quizá podríamos pasar ya adelantándonos a algo que aún no se da, pero entonces ya tenemos esta cantidad de personas que hemos matado y entonces ya veremos en qué escenario podríamos estar en nuestro país. Lo dejamos también con este pensamiento si cree que las cosas están bien con las medidas que hasta el momento ya se han implementado. Y tenemos más en Código 7. Le pedimos que siga con nosotros. Envíe sus mensajes y también cheque nuestra página. Sabe que en Facebook nos encuentra como Noticias Canal 7, que nuestra plataforma es www.canal7slp.tv y regresaremos en un par de minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!